Hola a todos y bienvenidos otra vez, ya estamos de vueltas aquí al canal. En primer lugar, dar las gracias a todos por los que me diste el apoyo para el cambio de España, no pudo ser, no me pude traer el cinturón y bueno, así son las cosas, una vez se gana y otra vez se pierde, en este caso me ha tocado perder a mí. También explicar que hemos tardado un poquito mal de cuando terminamos la pelea ahora, porque me fracturé el metacarpiano de la mano, me han tenido que operar y me han puesto un clavito y como no sé si se puede comprobar bien en la cámara, todavía tengo un poco de un nudo, pero hasta que he estado bajando la inflamación y demás no he podido empezar con los niños. Después de toda esta retailla y toda esta teoría, vamos a ver qué vemos hoy en nuestro canal. Vamos a explicar un poquito, os voy a explicar cómo veo yo o cómo creo que son los conceptos del boxeo, para qué sirven cada cosa. Empezamos por ejemplo, por ejemplo, en donde la técnica es donde tenemos que entrenarla. En mi caso, por ejemplo, yo veo, yo creo, que tenemos que trabajar la técnica a nivel de sombra, es donde mejor vamos a aprender a golpear bien los golpes, donde vamos a mejorarlos, ¿por qué? Porque podemos hacerlo muy lentamente y vamos a ir trabajando, marcando bien la sombra, ¿vale? Entonces estamos por visión de sombra, quiero mejorar la derecha, pues ahí voy despacito y voy mejorando la derecha. Oye, sobre todo, por ejemplo, en el tema del crochet, quiero mejorar mi crochet, pues despacito, de frente del espejo, voy lanzando ahí el crochet muy despacio, ¿vale? Entonces, siempre que la gente, es que la sombra no sirve para nada, no, la sombra la vamos a trabajar a nivel técnico, cuando queremos mejorar la técnica, vamos a utilizar la sombra. Vale, siguiente técnica o concepto que vamos a trabajar es la estrategia, ¿vale? ¿Para qué sirve la manopla y en qué concepto lo vamos a meter? Cuando hacemos manopla con el compañero o con el entrenador, lo vamos a meter lo que es la posicionamiento técnico-táctica, ¿vale? O sea, más también la técnico-táctica, es la consecuencia del sparring, ¿vale? Más real posible, ¿por qué? Por ejemplo, si tenemos uno, dos, paso uno, dos. Uno, dos, paso uno, dos. ¿Vale? ¿Veis? Cuando ya paso a uno, pasa corto y viene con el dos. No hay que movilizar todo el rato la técnica, sino que es pego, pego, esquivo, pego. Pego, pego, esquivo, pego. Pego, pego, esquivo, pego. Entonces, el cuerpo está posicionando que cuando esquiva corto, viene con la derecha. Vamos a hacer lo mismo. Uno, dos, esquivo largo, vengo con seis. Uno, dos, esquivo largo, seis. ¿Veis? Otra vez. Uno, dos, esquivo largo, seis. ¿Para qué utilizaremos esto? Cuando estemos en un sparring, si el compañero de repente pega y esquiva largo, que no venga con un dos rectos, que venga con un seis. Así el cuerpo poco a poco empieza a coger la costumbre de esquivo largo, vengo con un seis. Esquivo corto, dos. Para eso vamos a utilizar lo que es la manopla, tanto con el compañero como con el entrenador. Para que el cuerpo se vaya acostumbrando a cómo está posicionado. Tú dentro de la pelea de un sparring no vas pensando, pego uno, esquivo corto dos. No, yo pego y si me lanzo al uno y hago esto, no voy a decir, ahora que no, no. Yo veo el hueco y voy buscando el hueco. Tenemos que que el cuerpo y la vista se vayan accionando, se vayan activando a los huecos y a la vista del sparring. Por eso mismo tenemos que, cuando hacemos la técnica con el compañero o con la manopla, no pensar tanto en uno, dos, esquivo, pego, tres, cuatro. No es pego, pego, esquivo y la mano que salga. Entonces, uno, dos, esquivo uno, vengo con dos, por ejemplo. ¿Vale? Corto, pa, pa, uopa, pa, pa, uopa, eso. ¿Veis? Y aquí ha cambiado el ángulo. Que esquivo largo, vengo con gancho. Que esquivo corto, vengo con dos. Eso es un ejemplo y más o menos cómo se trabajaría en la manopla. ¿Vale? Siguiente trabajo que tenemos, el saco. ¿Para qué sirve trabajar el saco? Lo primordial, para trabajar el físico. En el saco es donde vas a trabajar toda la parte física, ¿vale? Y aparte de la parte física, la parte técnica. ¿Cómo hacemos eso? Os enfoco el saco y hacemos. Muy bien, como os estaba explicando, la parte física, pues apagar ahí fuerte, apegar suave, cambio de ritmo, directo rápido, directo suave, lo que se quiera, ¿vale? Donde se trabajaría la parte física, obvio, ¿no? Vamos a la parte técnica. ¿Cómo era nuestra parte física y técnica? Ahí es donde nos metemos lo que es más o menos más completo. Pues trabajaríamos una técnica. ¿Qué hemos trabajado? Uno, dos, esquivo dos. Pues ahí estamos trabajando el uno, dos, esquivo dos. Uno, dos, esquivo dos. ¿Cómo podemos trabajar más la parte física? En velocidad. Pam, pam, fum, pam. Me muevo. Pam, pam, fum, pam. Otra parte física en potencia. Clavo bien los golpes, esquivo, vengo con el dos. Uno, dos, esquivo dos. Y entonces tenemos que intentar trabajar la parte técnica y la parte física. No significa que tengo que estar perdido tampoco. Guau, 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 guau. Por eso está la parte técnica. Porque tengo que pegar, esquivar y hacerlo bien. Todo a la vez. Entonces es componente más específico sin tener la distancia del sparring. Entonces en el saco trabajaríamos lo que es la parte física y técnica. Y por último tendríamos el sparring o la escuela de boxeo. ¿Vale? Ya podemos dividir el sparring en dos partes como escuela de boxeo. Sparring un poquito más suave para trabajar la técnico-táctica también, pero más real posible que no con la manobla. Es para que la gente tiene más nivel. Y luego tendríamos la parte de sparring, que es la parte específica del boxeo, que es como llegaremos a conseguir el físico que queremos para cuando hagamos la tele. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un poco un resumen de todo, de todo lo que hemos explicado. Para trabajar la técnica, ¿qué estaríamos haciendo? Sombra. Recordad, la sombra es importante para mejorar esa técnica. ¿Vale? Queremos mejorar fallos de golpeo, fallos de esquiva. Utilizamos la sombra. ¿Por qué? Porque no hace falta implementarle mucha velocidad. Podemos ir despacito y poco a poco nuestro cuerpo va recogiendo la información, que es lo más importante. Porque recordad que el boxeo es cuestión de repetición, 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 repetición y repetición. O sea, hay que hacer lo mejor para que se haga bien un reto, más de 3.000 repeticiones y ese reto acabará saliendo bien. Aparte, técnico-táctica, ¿vale? La parte que es más táctica, más receptal, la manopla. Como decíamos, depende de cómo tenga posicionado el cuerpo, pues estoy en posición de un guardia largo o vengo con el gancho. Corto o vengo con el 2. Para eso serviría lo que es el trabajo de manopleo, tanto con el compañero como con el entrenador. Que es donde se trabaja la parte específica con tu entrenador de, vamos a ver, ¿qué vamos a trabajar hoy? Pues este rival sabemos que trabaja mucho, el resto izquierda pues le vengo por dentro. O sabemos que tiran uno o dos entrando. Pues ahí es donde va a trabajar la parte de estrategia y nos tenemos que ir poco a poco con la manopla trabajándolo y acostumbrándolo al cuerpo a que cuando pase eso, hacer esa reacción. Tenemos luego el saco, que como hemos dicho que es la parte técnico-física, ¿vale? Que donde trabajamos toda la parte específica del físico va a ser en el saco porque es lo más real posible, aunque no te recibe golpes, pero donde vas a trabajar a nivel cardiovascular, ¿vale? Y de golpeo. Luego también trabajamos la técnica porque tenemos que pegar el saco pero sin perder nuestra técnica a la hora de golpear. Y por último tenemos el sparring o la escuela de boxeo que es la parte ya más específica del boxeo que más se parece al combate porque tenemos la escuela que es para trabajar y ir cogiendo distancia, si no perder esa distancia que es lo que más se suele perder en la manopla porque no es tan real la manopla y sí que es la escuela de boxeo. Y tenemos el sparring que es prácticamente un combate protegido, si no, con casco bucal y guante grande, ¿vale? Seguiría enfocado a eso, a coger 100% lo que es el físico y a coger 100% la distancia porque es donde plantearíamos lo que es el combate en sí. Bueno y como siempre muchas gracias a todos por el apoyo, si ya sabéis suscribiros, darle al like, compartir y sobre todo si tenéis alguna duda o algo queráis que empecemos a trabajar en los vídeos, recordar comentario y cuando tenga tiempo y lo lea y demás intentaremos contestarlo o subir un vídeo explicando lo que hayáis pedido. Muchísimas gracias a todos, gracias por el apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.